El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6705. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 29 de junio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el número ganador. Es el 4, 0, 5, 6. El signo es Acuario. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 4, 0, 5, 6. Acuario, 40, 56. Acuario, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades, consulte nuestra página web Los Resultados. Feliz noche.